No, yo sé No, no, no Mi alma está llorando dentro de mi corazón No, no, no Yo sé, me consume con la mente Sin más tiempo Un, tres, cuatro No, 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 no Pensaba que voy a dar un montón ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? Me empezaste al destino ¿Qué era lo mío? ¿Cómo empezaste a comer? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué fue lo mío? ¿Qué ha estado así? ¿Qué era lo mío? ¿Qué ha estado así? ¿Qué ha estado así? ¿Qué? 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 No, no me haces ir a Dios y me dejaste sin razón, todo en el sol, que me besaste a tu sol, que me arruinó, que me besé a tu piel, a tu bello que no lo sé, necesitaba siempre, pensaba que me enamoraste de tu piel, a tu bello que no sabes de su inverno, que me arruinó, que me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!